Enhorabuena, Jonathan Villal anuncia su debut con las Águilas Sibaeñas, Jonathan Villal se encuentra próximo a realizar su debut en la temporada Lidon, Villal anunció que estará con las Águilas Sibaeñas durante el cuarto partido de la serie semifinal en contra de los Toros del Este, lo que marcaría su regreso al béisbol dominicano luego de ausentarse tres años. Las Águilas Sibaeñas contarán con un refuerzo de último minuto a partir del miércoles 6 de enero, cuando el jugador de cuadro interior, Jonathan Villal, se incorpore al equipo durante la serie semifinal en contra de los Toros del Este, así lo confirmó el jugador a través de su perfil en la red social Instagram. Villal había manifestado múltiples veces su intención de jugar en el Torneo Invernal 2020, sin embargo, estaba a la espera de obtener un contrato en MLB, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Las Águilas necesitarán de toda la ayuda posible al encontrarse debajo de los Toros del Este en la serie al mejor de siete encuentros y no estar generando ofensivas de forma considerable. En el caso de que Villal debute, tal como lo ha anunciado, marcaría su regreso al béisbol invernal dominicano luego de una ausencia de tres años. Villal fue una fiesta vital en el último campeonato de las Águilas Sibaeñas durante la temporada 2017. Viene de un año en Grandes Ligas en el que jugó con Miami Miley y Toronto Blue Jail, con quienes terminó bateando para 2'32 en 185 turnos a lo largo de 52 partidos. Diparó dos cuadrangulares, remolcó 15 carreras y anotó en 13 ocasiones, mientras que se robó 16 bases en 21 intentos. Las Águilas recibirán en Villal a un jugador que puede cubrir múltiples posiciones dentro del cuadro, otorgándoles profundidad en este sentido. Adicionalmente, es un pelotero de mucha velocidad que puede causar situaciones cada vez que se encuentra en la base. Durante su última participación con los Ibaeños, semifinal y final, tuvo su mejor desempeño de post-temporada, bateando para promedio de 3'10 un porcentaje de envasarse OBP de 3'17 y un Sluggy de 4'26, bueno para un OPS 796, y remolcó un total de 11 carreras y anotó en 13 ocasiones. Adicionalmente, las Águilas Sibaeñas contarían con un líder natural dentro del equipo y un favorito entre los fanáticos amarillos, el cual pudiese llevar consigo una motivación extra durante la adversa situación que enfrenta el conjunto en su serie semifinal en contra de los campeones nacionales y del Caribe Toro del Este. Sin embargo, todavía es necesario que Villar pueda pasar los protocolos médicos de lugar según establecen los reglamentos de la Liga para el torneo confirmado que no se encuentra afectado por el COVID-19. Grandes Ligas es Grandes Ligas. El emocionante honrón de Robinson Cano que pone a brillar a las estrellas por el momento. Robinson Cano mostró su estelar swing que muestra en la Grandes Ligas y puso al equipo a brillar con un kilómetro honrón por todo el centerfield, pero eso no fue suficiente y las estrellas cayeron por tercera vez consecutiva ante los gigantes del Cibao. Aquí el video del Gran Honrón de Cano. Un segundito del audio. Cano está sacando un patazo profundo que va buscando atrás. El patrullero central sigue atrás cerca de las pistas de seguridad. ¡Salta Ciri! ¡Perezín! ¡La conexión con Guilla! ¡Tan lejos que ya no la veo! ¡Honrón enorme de Robinson Cano! ¡Vue hasta lo más profundo! Bueno, tal y como lo hubiese dicho, o como lo dijo Osvaldo, Grandes Ligas y Grandes Ligas. El increíble José Ciri lo hace de nuevo. Con su equipo de bajo en el marcador, dos carreras por una, José Ciri lo hizo de nuevo y conectó este enorme honrón solitario. Ciri está fenomenal sacando la cara por su equipo, los gigantes del Cibao, donde en el juego anterior se fue dos veces para la calle. Aquí, el enorme batazo de José Ciri. Además, luego de eso, José Ciri conectó el Gide Oro para dejar en el terreno a las estrellas orientales y darle otra victoria más a los gigantes de San Francisco. Bueno, Ciri está sacando para atrás el hermano que está buscando atrás el patrullero y que no siga atrás a meter las pistas de seguridad. ¡Perezín! ¡La conexión con Guilla! ¡Tan lejos que ya no la veo! ¡Ororororororororororororororororo! De la misma forma como se quedó parado porque supo que le dio profundo, así mismo lo hizo José Cirí, este contacto ejerce su característico Se acabó el juego Hit Van Lecer va a ser banco de los americanos y va a haber revisión